El rector Nicolaita entrega estados financieros de la cuenta 2018. Se firmaron dos nuevos convenios de colaboración. Se acerca el CICIL 2019. Amigos, ¿cómo están? Es un honor saludarlos cada semana en este espacio universitario. Los Nicolaitas con carácter universitario. Le transmito un saludo a nombre de cada uno de mis compañeros en esta emisión. Ya iniciamos. Es con el compromiso de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el orden administrativo que el rector Raúl Cárdenas Navarro hizo entrega de los estados financieros dictaminados de la cuenta 2018 de la Universidad Michoacana. Esto allá en la Ciudad de México ante las autoridades federales. Enhorabuena. Les quiero comentar que, por otra parte, el titular Nicolaita dio a conocer la colaboración que tendrá la Casa de Hidalgo con la Universidad Politécnica de Valencia. Es una de las instituciones mejor ranqueadas a nivel mundial. Una oportunidad para estudiantes Nicolaitas de cursar parte de sus estudios fuera del país con reconocimiento oficial es producto del convenio de colaboración que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con la Universidad Politécnica de Valencia, una de las instituciones más importantes y reconocidas de España. Así lo anunció el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro. En este sentido, explicó que el vínculo se realiza a través del posgrado con el programa de maestría en Ingeniería de los Recursos Hídricos, con lo que los jóvenes estudiantes tendrán la posibilidad de tener una doble titulación por ambas universidades. Esta maestría en Recursos Hídricos es una de las recientes maestrías aprobadas por el Consejo Universitario. La maestría viene con todo el empuje para poder lograr con este convenio la internacionalización de nuestra facultad. Creemos que va a ser puente de lanza, la vinculación es la plataforma de esta administración. Vamos a tratar de ir más adelante con esa vinculación y creo que esta maestría viene a abrir espacios muy importantes de colaboración. Ampliando con ello sus oportunidades de desarrollo profesional y académico. Con este nexo interinstitucional se abrirán espacios importantes de colaboración que ayudarán a mejorar los estándares de calidad de los programas educativos y encaminar a la institución a su internacionalización. Cabe destacar que la Universidad Politécnica de Valencia es de las mejor ranqueadas actualmente a nivel mundial. Es un convenio del cual tenemos muchas expectativas importantes. Como ya se mencionó, es un convenio que abre malas puertas, si se puede, a la interinstitucional, al mundo, digamos, del conocimiento. Si ya la universidad misma no lo abre, no abre esas puertas de par en par, pues esperamos que con este convenio se nos abran un poquito más todavía, desde luego. Esta semana se firmaron otros dos convenios de colaboración. El primero es con el Consejo Estatal de Ecología a través de la Facultad de Ingeniería Química y estos son los detalles. Durante la ratificación del convenio de colaboración con el Consejo Estatal de Ecología, el rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro hizo referencia a la vinculación con el sector social y productivo, ya que es uno de los principales ejes de trabajo marcados desde el inicio de la actual administración, por lo que el diseño de los programas educativos y de investigación de la Casa de Hidalgo deben estar enfocados en las necesidades de la población. El mantener los compromisos asumidos en los convenios con otras instituciones es fundamental, como también la formación de recursos humanos, la investigación y la difusión de la cultura, por lo que es importante la vinculación entre las unidades académicas con las instituciones especializadas en ciertos temas, como es el caso de la ecología. Por su parte, el presidente del Consejo Estatal de Ecología, Gilberto López Guzmán, resaltó la importancia de la forma del convenio dada la vinculación con el sector productivo y la academia. Y esa vinculación con el sector productivo nos parece que es lo que nos hace falta, atendiendo un poco a su formación, un tema que hemos sido recurrentemente incisivos en tratarlo y que es una tarea pendiente, por cierto, que tenemos, porque la Universidad Michoacana también forma parte del COESLAFES, que es el organismo estatal que atiende todo lo que es el correcto uso y aplicación de los fertilizantes y susandés úlxicas. El director de la Facultad de Ingeniería Química, Javier Lara Romero, mencionó que este convenio vendrá a beneficiar principalmente a los estudiantes, dada la necesidad de espacios para que los alumnos pongan en práctica los conocimientos. Agregó que la Facultad pone a disposición también al Consejo la experiencia y capacidad de su planta docente, así como sus laboratorios para apoyar el desarrollo de proyectos en materia ambiental que beneficien a la sociedad. De igual forma, se signó un convenio con la Comisión Forestal del Estado a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales para la realización de actividades académicas, servicio social, impulso a proyectos de investigación y en la parte también ambiental y forestal. ¿Esto ocurrió? El rector Nicolaita Raúl Cárdenas Navarro, durante la ratificación del convenio de colaboración con la Comisión Forestal de Michoacán, COFOM, comentó que nuestro Estado es una de las entidades con mayor riqueza forestal en el país e impulsará a los profesionistas nicolaitas con el perfil adecuado para apuntalar un recurso tan importante como es el forestal. La Casa de Hidalgo cuenta con una alta capacidad en el área de investigación con profesores de reconocida calidad a nivel nacional e internacional, así como diversos programas educativos de licenciatura, maestría y doctorado enfocados en la formación de recursos humanos en el tema forestal, por lo que confió que uniendo experiencias se pueda generar un beneficio social. Alejandro Ochoa Figueroa, director general de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, agradeció la apertura a la Casa de Hidalgo en esta colaboración y destacó que desde ahora se tiene el compromiso de brindar esquemas de capacitación, así como otras actividades académicas como prestación de servicio social, impulso a proyectos de investigación en la parte ambiental y forestal, así como el respaldo a la elaboración de tesis de posgrado. ...eventos en conjunto que hagamos cuestiones que favorezcan la parte académica y de investigación en el sector ambiental, en el sector forestal, también estaremos nosotros de cerca apoyando a los estudiantes en sus tesis doctorales, tenemos ahí un recinto en donde tenemos un archivo histórico, fotográfico también, que muchos estudiantes de la Universidad Michoacana han estado consultando para la elaboración de sus tesis. Agregó que es fundamental el apoyo a la investigación porque sin ella no habría bases para establecer políticas públicas que permitan mejorar el desarrollo forestal en Michoacán. Por su parte, Samuel Pineda Guillermo, director del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales, dijo que se colabora con la COFOM desde hace unos años a través de proyectos relacionados con cambio climático, entre otros temas, por lo que esta ratificación permitirá la elaboración y desarrollo de proyectos de investigación, transferencia de tecnología, conservación, restauración, manejo y aprovechamiento de recursos forestales en el Estado. Vamos a hacer esta pausa, es muy breve, tenemos mucho más que ofrecerle aquí en Los Nicolaitas. Con la realización del primer Congreso Internacional, los Centros Históricos en Iberoamérica, es una visión interdisciplinaria sobre su gestión y conservación. Aquí se intercambiaron conocimientos entre investigadores sobre los fenómenos de la urbanización y la transformación urbana y territorial en los programas iberoamericanos. Y también, por otra parte, les comento que la Inmaculada Concepción de María, dogma de fe, es un arma política. Este tema es con el que se titula la doctora Cristina Fonseca. Enhorabuena. La maestra en historia, Cristina Fonseca, presentó en el auditorio del Instituto de Investigaciones Históricas su conferencia La Inmaculada Concepción de María, dogma de fe o arma política, como parte de su tema de tesis doctoral titulado Dos coronas para una virgen. Durante su exposición, Fonseca mencionó que su tesis la basó en dos vírgenes que son las más representativas del estado de Michoacán, la Virgen de la Esperanza de Jacona y la Virgen de la Salud de Pátzcuaro, haciendo un análisis de las coronaciones que corresponden a los pleitos internos del clero michoacano de la época. En el siglo XIX, la Iglesia Católica se encontraba en una estrategia de cristianización de la sociedad y la figura de María es abanderada para encontrar una nueva forma de centralizar las cuestiones devocionales y también el poder de la silla papal. Durante la coronación de ambas vírgenes, se dejó de manifiesto la preferencia que había por una y por otra, mientras que la Virgen de Jacona fue ataviada con una fiesta llena de lujos, la presencia de las familias acaudaladas y de abolengo y bajo el clero de Roma, mientras que la Virgen de la Salud de Pátzcuaro se coronó con la bendición del clero de Michoacán y su celebración se realizó con tradiciones y costumbres del lugar, la participación activa de los indígenas y el pueblo. La Inmaculada Concepción de María es un tema de discusión teológica que pasó de ser una cuestión de fe a convertirse en una verdad incuestionable para el mundo católico y detrás de ésta la intención de centralizar el poder de la Iglesia Mundial en la silla papal. Tras años de investigación, se le ha considerado a Cristina Fonseca como una de las investigadoras michoacanas con mayor conocimiento de las vírgenes marianas. El Departamento de Comunicación de la Ciencia inició el sábado pasado el ciclo La Ciencia en el Séptimo Arte 2019. Es en conjunto con la UNAM Campus Morelia y el Corporativo de Cinépolis. Serán cinco sábados que se va a proyectar una película y al final los investigadores expertos en el tema disertarán sobre el filme acontecido. Las cortesías se entregan en la Coordinación de la Investigación Científica aquí en Ciudad Universitaria, edificio C2, aquí, justo en Ciudad Universitaria. Son los días 3 y 4 de octubre que la Dirección General de Bibliotecas realizará el Seminario Institucional. Es el número 8 de este Seminario Institucional de Servicios de Información en Línea, CICIL 2019. La Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo realizará la edición número 8 del Seminario Institucional de Servicios de Información en Línea, CICIL 2019, los días 3 y 4 de octubre del presente año, con el objetivo de presentar y actualizar a la comunidad universitaria los contenidos de servicios de información en línea disponibles a través de la Biblioteca Virtual de la Universidad Michoacana. Durante los dos días de trabajo, se instruirá a los estudiantes, docentes e investigadores interesados en el uso y aprovechamiento de las herramientas para la investigación en línea disponibles, así como la búsqueda y recuperación de información académica y científica para la docencia e investigación. Como cada año, la Dirección General de Biblioteca Nicolaita busca actualizar a personal administrativo y a usuarios en el conocimiento de herramientas para potenciar el uso de la información científica. Para mayores informes, puedes ingresar a la página http2.diagonal.diagonal.bibliotecavirtual.dgb.umich.mx El coordinador del cuarto simposio en vehículos electrónicos, Norberto García, dio a conocer que se realizará por primera ocasión un concurso de microvehículos eléctricos. Aquí los detalles. En esta edición vamos a incorporar una actividad que para nosotros es muy importante, que es la inclusión de competencias. Esa actividad está enfocada a la participación de universidades y estudiantes, profesores, que quieran presentar prototipos de vehículos eléctricos y que participen en competencias que se van a realizar. Básicamente van a ser dos competencias. Competencias de microvehículos, que van a ser los equipos que quieran participar, vehículos a escala, que se van a aprobar bajo ciertas condiciones. Y la otra competencia son vehículos de tipo bicicletas y triciclos con ciertas características eléctricas y eso se van a aprobar en calle. Es la idea de hacer un circuito en donde se pruebe el desempeño de esos vehículos que se van a presentar en competencia. Con 60 décadas a cuesta, la Hemeroteca Pública Universitaria Mariano de Jesús Torres se ha convertido en un referente estatal y nacional por su vasta gama de publicaciones antiguas y de actualidad. Hoy en día es visitada por cientos de estudiantes, profesores e investigadores nicolaitas, así como por la ciudadanía en general en el edificio de documentación en archivo de la Universidad Michoacana. ¿Pero sabías que a lo largo de 60 años de su fundación, la Hemeroteca ha sido instalada en ocho recintos diferentes? El primer espacio que la albergó fue el Salón de la Antigua Escuela Industrial para Varones, hoy Centro Cultural Clavijero, lugar en el que se inauguró en septiembre de 1958 por el profesor Jesús Romero Flores. Nueve años después, se consideró pertinente trasladar el acervo de libros, revistas y periódicos al edificio donde estaba la secundaria femenil, en Avenida Madero Poniente, esquina Conrayón, donde hoy en día se encuentra una casa de estudiante Nicolaita. En este recinto, la Hemeroteca fue reinaugurada en mayo de 1967. Posteriormente, en memoria de uno de los periodistas michoacanos más ilustres de Morelia, se le asignó el nombre de Hemeroteca y Sala de Lectura Mariano de Jesús Torres. Para 1971 cambia nuevamente su ubicación y es instalada en el antiguo edificio del PRI, hoy Cámara de Diputados, donde se reinauguró el 30 de septiembre de ese mismo año. Tiempo después, la Comisión de Luz y Fuerza prestó temporalmente un local en el portal Valladolid del centro de la ciudad para albergar a la Hemeroteca Pública. En los 80, el acervo hemerográfico es rescatado por la Universidad Michoacana e instalado en el ala izquierda de la nave principal de la Biblioteca Pública Universitaria, edificio restaurado durante los años de 1983 a 1985 y en cuyo periodo fue almacenada esta colección. En 1992, las autoridades universitarias le asignaron un nuevo edificio en la calle León Guzmán número 101 en el centro de la ciudad, lugar en el que permaneció por 14 años. Sin embargo, por necesidad de espacio, la hemeroteca fue reubicada en enero de 2014 a la calle Santiago Tapia número 648, donde se mantuvo durante ocho años para finalmente arribar a Ciudad Universitaria en 2011. Regresamos aquí a este programa universitario, tenemos mucho más que ofrecerle, lo esperamos. ¡Gracias! Tras 60 años de operación, la hemeroteca pública universitaria Mariano de Jesús Torres se posiciona como uno de los mejores centros de información en el país por los servicios de calidad que ofrece. Muestra de ello es que este fue el primer espacio de la Dirección General de Bibliotecas de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, que logró la certificación Norma ISO 9001 en el año 2005. Así, la colección hemerográfica cumplió con uno de los compromisos asumidos por la Universidad Michoacana ante el gobierno federal referente al Plan Integral de Fortalecimiento Institucional y se apega además al Plan Estratégico del Sistema Bibliotecario. Aunado al anterior, este sistema de gestión de calidad ha sido distinguido en dos ocasiones con el primer lugar nacional por la Secretaría de Educación Pública con el reconocimiento a la mejora de gestión en sus versiones 2008 y 2011, entre más de 200 prácticas de diversas instituciones del país. Mientras que en el año 2017, en el marco del centenario de la Casa de Hidalgo, se iniciaron los trabajos de migración del sistema de gestión de calidad del sistema bibliotecario a la versión 2015 de la norma ISO 9001, con la finalidad de obtener en el mismo año la certificación. De esta manera, los usuarios de la hemeroteca universitaria pueden gozar de servicios de gran calidad, entre los que destacan las visitas guiadas, donde se muestran las instalaciones, así como las colecciones de fondo antiguo contemporáneo. Además, la ciudadanía tiene la oportunidad de acceder al préstamo de publicaciones de actualidad, tales como los periódicos Cambio de Michoacán, Provincia, La Voz de Michoacán, entre otras. Al fondo antiguo, que está dividido en tres colecciones generales, locales, nacionales y extranjeras. Asimismo, encontrarán libros de Michoacán, videos, rollos de microfilm, digitalización y charlas hemerográficas. La ética en el contexto social y la dignidad es el curso-taller donde se tocarán diversos temas, disciplinas como la noción de la práctica e impulsar a ser más críticos. Aquí le tengo los detalles. Durante cuatro meses, el Dr. Mauricio Montes Martínez, de la Coordinación de Responsabilidad Social y Formación Docente, impartirá el curso-taller Ética, Contexto Social y Dignidad. Una aproximación a la noción de ética, sus implicaciones en los diversos contextos sociales y los planteamientos de una problemática contemporánea desde una perspectiva transdisciplinar. En el auditorio de la Facultad de Biología se citarán cada martes, Coronado Martínez inició mencionando que la ética tiene una raíz griega, etos, y no es meramente conceptual, está ligada a nuestras relaciones del proyecto humano que se requiere, el cual es civilizatorio, poniendo en término la sacralidad del hombre que tiene como un antecedente mágico que pasa a ser teológico y así el hombre se vuelve sagrado. El estudio de las humanidades dijo, el Dr. Montes, durante su primera sesión, está influenciada en revisar la realidad en los hechos, los asuntos conceptuales. Recalcó que la palabra en México deambula en los ámbitos académicos. La comprensión no es correcta. El término de los conocimientos transdisciplinares no se entiende de la forma en la que académicamente en otras partes y en otros ámbitos culturales es abordada. La transculturalidad es importante dentro de la transdisciplinariedad, donde las disciplinas sean convocadas en un aspecto conceptual y después contrastadas con la realidad. Un problema como la ética no se puede tratar simplemente como si fuera una parte, porque tiene que ver con nuestra realidad y no debe ser puramente conceptual. No se puede hablar de ética teniendo solo una parte del conocimiento. Además, aseveró que en el actual sistema educativo mexicano no está diseñado para crear jóvenes críticos. Dijo que es un adoctrinamiento puro catequístico. Tiene que aprender y reproducir tal cual lo que se le enseña. Si cambia o aporta algo, está mal porque no repitió lo que le enseñaron en clase. Y no le muestran cómo tener una postura que produzca un diálogo e intentar ponerlo en un plano de reflexión, de pensamiento que produzca un diálogo. Mente sana en cuerpo sano. Esta es la filosofía de quienes realizan algún deporte y es uno de los compromisos de esta administración el incentivar a los jóvenes nicolaitas y de todas las edades a participar en alguna de estas disciplinas con las que cuenta la Casa de Hidalgo. Entre ellas ya tenemos la carrera atlética con motivo del aniversario de nuestra universidad. Es en voz del jefe del Departamento de Cultura, Física y Deporte, Jesús Rodríguez Morelos, que nos da a conocer estas actividades. Yo le sugiero que asista a esta fiesta porque no solo vamos a hacer ejercicio, caminar, correr. De verdad que es una festividad nicolaita y de toda la sociedad en general. Aquí ya estamos listos y dispuestos para ir a correr estos 5 y 10 kilómetros. Ya están listos Toño, Yuri, Fernando, José Luis. Ya estamos listos para ir. Arrancando desde el mes de septiembre y hasta concluir el ciclo escolar. Nosotros tenemos planeado para el mes de septiembre, el día específico es el día 22, nuestra octava carrera atlética en donde habrá de aperturarse la convocatoria para toda nuestra comunidad estudiantil, administrativa y docente. Para el mes de octubre tenemos contemplado arrancar los primeros Juegos Deportivos Nicolaitas en diferentes disciplinas para llegar a toda la comunidad, tomando por supuesto en cuenta el bachillerato y toda la educación superior. en nuestras diferentes escuelas, facultades e institutos de la Universidad Michoacana. Para el día 20 de noviembre es por todos nosotros conocidos que la Universidad Michoacana participa en un desfile deportivo. Ahí pretendemos reforzar esta participación con mayor presencia de nuestros nicolaitas. En este desfile que ya es común su participación, habremos de involucrar a más jóvenes en la participación del mismo. Para el mes de febrero tendremos participación en la Universidad Nacional. Esto nos permite llegar a un impacto de motivación para toda nuestra comunidad estudiantil. Pues debo destacar que en la Universidad hemos logrado el año pasado traer algunas preseas con reconocimiento nacional en bronce, por lo que nos ha posicionado a nivel nacional como una de las universidades con presencia en la actividad deportiva. Les recuerdo a nuestras redes sociales que siempre estamos atentos a cualquier comentario. Facebook, Twitter y YouTube. TV Nicolaita. Ahí esperamos cualquier comentario. A nombre de cada uno de mis compañeros yo me despido. La próxima semana tenemos mucho más que ofrecerle. Soy Ariri Sánchez. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!